Hola amigos, hoy quiero compartirles el mensaje angelical para esta nueva semana. Lo envía el Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel desea protegernos, llenarnos de su luz, de su fuerza, de su valor y su fe. Recibamos toda su hermosa vibración de luz azul. Sintamos como nos vamos recargando de nuevas energías para comenzar esta nueva semana. Vamos a entregarle al Arcángel Miguel nuestros asuntos y nuestros proyectos. Él desea apoyarnos y también desea fortalecer nuestros proyectos. Reciban también toda la fuerza de la confianza. Con ayuda del Arcángel Miguel vamos a poder alcanzar esas metas, esos sueños y esos propósitos para esta semana. Reciban también la protección para sus familias, sus bienes, sus vehículos, su dinero, sus hogares. Reciban la protección espiritual, física, mental y energética. El Arcángel Miguel limpia todas las energías densas de su aura, de sus centros energéticos y de sus pensamientos. Vamos a inhalar esta hermosa luz azul, con destellos violeta, que comienza a purificar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Vamos a exhalar liberando todos los temores. Hoy el Arcángel Miguel transforma nuestros temores en esperanza, en luz, en confianza, en fe. Respiramos todo su poder. Hoy el Arcángel Miguel te recuerda que eres un ser poderoso. Y puedes alcanzar todo aquello que sueñas y que quieres lograr. Repite esta hermosa afirmación. Recibo la luz protectora del Arcángel Miguel. Me declaro fortalecido, fortalecida. Declaro que con su luz, todo lo que emprenda en esta nueva semana, me sale bien. Declaro el éxito en mis asuntos y en mi mundo. Declaro que mi familia está protegida. Y mi hogar y mis bienes también. El Arcángel Miguel está a mi derecha, a mi izquierda, arriba de mí, debajo de mí, delante y detrás de mí, y en mi centro corazón. Llenándome con su hermosa y poderosa luz, de protección, fuerza, poder, valor y fe. Vamos a respirar. Vamos a respirar, dejando que estas hermosas vibraciones envuelvan todo nuestro ser. Y damos gracias al amado Arcángel Miguel por enviarnos su mensaje de amor, luz y bendición. Gracias, Dios. Gracias, Arcángel Miguel. Amén. 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 Amén.